Dime que tal te ha ido con ese nuevo amor Quiero saber si ese merece más que yo Y estoy convencido de haberte querido, fue mi gran error Que otros prometen por ser tan ingenuos jugando al amor Dime que tal te ha ido con ese otro amor Cuéntame que tal se siente sufrir un gran dolor Otros me lo han dicho, ya me lo contaron Que pagas el precio de haberme engañado Otros me lo han dicho, ya me lo contaron Que sufres la pena de ser engañada Dime que tal te ha ido con ese otro amor Cuéntame que tal se siente sufrir un gran dolor Otros me lo han dicho, ya me lo contaron Que pagas el precio de haberme engañado Otros me lo han dicho, ya me lo contaron Que sufres la pena de ser engañada Música Gracias por ver el video